Estuvo bien la conferencia del otro día, ¿verdad? Psicología de la vida amorosa. Es que con Freud se entienden un montón de cosas que sin Freud serían incomprensibles sobre las relaciones de pareja. Suena el teléfono, me parece. Está vibrando. ¿Sí? Hola. Sí. Bueno, vale. Hasta luego. ¿Quién era? A mí nunca me has sonreído así. Era un hombre, ¿seguro? Sí, sí, era un hombre. ¿Se lo has presentado ya a tus padres? ¿Qué quieres, aguarme la fiesta? Pues sí, la verdad, como si no te conociera. Cada vez que le presentas un novia a tus padres se acabó todo. ¿Ah, sí? Sí, chistilla. O sea, que tú sabes algo que yo ni siquiera me he dado cuenta. Solo constato que mientras el amor es prohibido funciona contigo, pero cuando se conoce, se terminó. ¿Qué estás insinuando? ¿Qué estás insinuando? ¿Qué estás insinuando? Me hace un esfuerzo. Recuerda, primero fue Paco, luego Pedro y después Enrique. Con Pedro, hasta yo, que soy tu mejor amiga, me enteré seis meses o siete meses después de que habías iniciado ya la relación. Y en cuanto se lo contabas a tus padres, morían. Te digo que ninguno de ellos le hubiera gustado a mis padres. Bueno, a lo mejor Enrique o Paco, no sé. Los tres eran médicos, como tu padre. La verdad que no me había percatado de eso. Es curioso que necesites esconder el amor para poder vivirlo. ¿Será porque nosotras tenemos que esconder el sexo y ellos lo tienen más? Puede ser una cuestión anatómica que después repercuta en una cuestión psíquica. Es posible. Bueno, no sé si está más escondido. Es diferente, ¿no? Lo que sí me llama la atención es que cuando no hablas de las cosas es como si no ocurrieran. La verdad, que cuando lo cuento, no sé qué me pasa. Pero se me va el deseo. Se me va el amor. Bueno, a mí me pasaba algo parecido. Yo lo resolví contándolo en análisis. Así lo empecé a hacer existir. Al psicoanalista se le podría contar, pero a la familia, a todo el mundo, no lo sé. Hombre, las relaciones amorosas no son curriculares. Pero lo cierto es que no me gustaría tener que esconder el amor para poder mantener mi deseo. Quizá las cosas que escondamos sean para escondernoslas a nosotras mismas. Así nuestra sexualidad sigue estando reprimida. No está pasada por la palabra. Ni siquiera nos damos cuenta de que la tenemos. De que tenemos sexualidad.